Reina de las Fiestas Patrias 2011 La experiencia de participar en el certamen de la Reina de las Fiestas Patrias ha sido increíble. Hemos tenido la oportunidad de aprender cosas que nos quedarán para toda la vida. Hemos aprendido que una mujer completa no es solo aquella que destaca por su belleza física, sino que una mujer integral está dotada de inteligencia, fortaleza y disciplina. Han sido muchos días de trabajo en los que también hemos aprendido el valor de la amistad. Hemos formado un grupo de mujeres que nos apoyamos, que tenemos metas similares y que sabemos que nuestros sueños nos llevarán a lugares y experiencias de vida maravillosa. La seguridad que hemos adquirido nos da la fortaleza para enfrentar los problemas del mundo actual. Sabemos que dentro de cada una de nosotras hay mujeres capaces de afrontar adversidades, pero siempre con la sensibilidad que nos caracteriza. Convivir con gente que el DIF apoya nos muestra que somos afortunadas en la vida, pero también nos ha enseñado que tenemos un compromiso social, extenderle la mano a tu hermano, compartir un momento de alegría, celebrar aquellas madres que toman de la mano a sus hijos y que les demuestran el infinito amor que les tienen. Ser reina de las fiestas patrias se traducirá en un compromiso con Tehuacán y los tehuacaneros. No solo es un concurso de belleza, es un concurso de vida. Gracias al DIF por la maravillosa oportunidad que nos brinda, pues hemos sacado de nuestro ser la fortaleza y valentía de las mujeres de hoy día. Podemos decir orgullosamente que Tehuacán es una ciudad con mujeres fuertes e inteligentes. Ser reina de las fiestas patrias nos acerca más a nuestro México, nos acerca más a la gente, nos acerca más a los corazones de tantas y tantas personas que están pidiendo un hombro para apoyarse, una mano para levantarse, un corazón y una sonrisa sincera. ¡Apoyan DIF! 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 ¡Apoyan